Bienvenidos, yo soy Nicole Espejo y esto es ATV Más, un día más en el que tenemos media hora para disfrutar de contenido dinámico de una manera distinta y hablamos de pena de muerte. La pena de muerte o pena capital o ejecución consiste en provocar la muerte a una persona condenada por parte del Estado como castigo por cometer un delito establecido en la legislación. En República Dominicana nunca ha existido, pero sí hay muchos que en su momento han aclamado que se aplique. ¿Apoya usted la pena de muerte? Allá va Jesús Vázquez a preguntar. ¿Alguna vez ustedes han escuchado la frase, el que hierro mata, hierro muere? Bueno, precisamente en esa línea va el sondeo del día de hoy, porque vamos a hablar de una de las sanciones más controversiales del mundo. ¿Están de acuerdo los dominicanos con la pena de muerte? Vamos arriba. No, imposible. Eso no, la pena de muerte. No, solamente Jesucristo es que puede matar al ser humano cuando le llegue su hora. Depende. No, 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 porque aquí se comete mucha injusticia. Cuando viene a ver, paga un inocente, tú sabes, aquí no creo que eso vaya a funcionar. Porque quien da la vida es el señor y solamente él la puede quitar. No, no estoy de acuerdo porque a mí no me va a gustar que si hago cualquier cosa que me vayan a llevar a la muerte por algo que yo no hice. Hay gente que son inocentes, que cometen cualquier crimen inocentemente. Que se merece que se la aplique, que se la den, se la apliquen, que la den. ¿Y está de acuerdo con que se implemente en República Dominicana? Bueno, todo depende, porque tú sabes que aquí hay muchos malandrinos que no tienen piedad. Entonces una gente buena que un malandrino de esos le quita la vida, yo creo que hay que darle su cativo también. Aquí ojo por ojo y diente por diente con algunas cosas, pero esto todavía no se puede decir que está bien. No estamos preparados para eso. Aquí hay que sanear la justicia que está muy corrupta. La justicia que tiene la delincuencia suelta en la calle. O sea, que para eso hay que preparar la justicia, para aplicar la pena de muerte. Claro que sí, porque aquí hay gente que se la merece. Imagínese que a una persona inocente se le imponga una pena de muerte. ¿Qué usted opina de eso? No, pero eso es lo que le estoy diciendo, que ya hay que analizarlo bien. Cuando le van a, por lo menos a juzgar o a condenar a alguien, es porque ya los hechos están ahí. Tú sabes que si se la imponen a un inocente, entonces estamos aplicando la injusticia. Se llama injusticia, esa creo que es así. ¿Qué hay que darle oportunidad? Así mismo como el Señor nos dio una oportunidad a nosotros, en la Cruz del Calvario también esa persona necesita una oportunidad. Deben comprobar que en verdad se la merece para que se la apliquen, porque no puede ser que a un inocente le apliquen la pena de muerte. Tienen que investigar bien, estar seguro de que esa persona se la merece y aplicársela. Gracias, pases buenas. La pena de muerte es una sanción que impone un Estado a una persona como castigo por algún delito. Vamos a ver qué sigue pensando las personas. ¿Están de acuerdo los dominicanos con que simplemente la pena de muerte? Bueno, el que hay hierro mata, hay hierro muere. Y si usted le quita la vida a un ser humano, a usted hay que quitársela también. Además, en la mayoría de los países existe la pena de muerte. Entonces, ¿por qué aquí no está aprobada desde hace mucho? Bueno, en cierta forma, eso es una arma de doble filo aquí en nuestro país, pero yo siempre estoy de acuerdo siempre y cuando se radique la delincuencia y la corrupción de cuello blanco, porque nada más, no es de abajo, es de arriba también. No, no estoy de acuerdo con la pena de muerte, ¿no? No, yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte. ¿Usted está de acuerdo con la pena de muerte? ¿Verdaderamente? Yo no, no, no está de acuerdo con la pena de muerte. ¿Usted está de acuerdo con que se implementa en República Dominicana? Ciento por ciento, claro que sí. Eso lo determina, por supuesto, un juez en un proceso judicial. Si es pena de muerte o si son muchos años. Mira, en Estados Unidos hay gente que le echan 300 años de pena. Yo creo que la vida no le alcanza para pagarlo, pero si se merece 300 años hay que echárselo. ¿Por qué? Por lo que hizo. Claro que sí, debería, debería, porque así de una manera u otra se elimina un poco la delincuencia. Eso para mí yo lo apoyo, la pena de muerte. No, porque eso no puede ser para ir. No se puede ser para ir la pena de muerte. No, yo pienso que debería de su cárcel normal, sus 30 años, pero la vida solamente la quita Dios. O sea, quien tiene que decidir eso es Dios, porque la vida la da Dios y Él es el que tiene el único derecho de quitarla. O sea, Dios. Pero la pena de muerte, Dios solamente. Imagínese que a una persona inocente se la impongan la pena de muerte. ¿Qué usted opina al respecto? No, no, si es inocente, como tú acabas de decir, tú mismo lo dijiste. Si es inocente, no. Ni un año si es inocente. Ahora, si realmente la persona cometió un delito para merecer la pena de muerte, por supuesto que sí. Bueno, pero ahí donde está el asunto, porque es que yo entiendo que la ley es la ley y si la ley se respeta, o más bien el ministerio público que tenemos ahora, que es un ministerio que está haciendo un trabajo incumiable, pues yo creo que no hay que temer en cuanto a eso se refiere, sino que la cuestión sea justa para todos. Aquí siempre a los inocentes son los que van para abajo, para el hoyo, a tres metros bajo tierra. Siempre son los inocentes, porque los verdaderos delincuentes, búsquenlo ahí en la policía. Gracias, pase buen día. Según Amnistía Internacional, 60 países del mundo tienen vigente la pena de muerte o pena capital. Vamos a ver qué opina la gente sobre la pena de muerte y si está de acuerdo con simplemente en República Dominicana. Buena pregunta. Yo pienso que no. No, porque si nosotros realmente estuviéramos preparados para implementar la pena de muerte en este país, pero siempre va a existirlo, a influencia la pena de muerte, dependiendo del punto de vista donde yo la vea. Sobre la pena de muerte, mi hermano, yo opino que el que mata a la persona no son 30 años que deben de echarle, deben de echarle 60 años. Eso yo opino a través de la pena de muerte. Bueno, en unos países eso funciona, este. En verdad. Imagínese que simplemente en República Dominicana, ¿usted estaría de acuerdo? Estaría de acuerdo, claro que sí. Sí, estoy de acuerdo. Hay personas muy malas en el mundo que no deberían de vivir. Sería una controversia porque aquí en este país son muy creyentes, ¿me entiendes? Aquí se mueven mucho las creencias en Dios y eso está en contra de la Biblia. ¿Le daría miedo que una persona inocente pueda ser culpada y le impongan una pena de muerte? Sí, claro que sí. Porque obviamente el tráfico de influencia está en todas partes. Y si no te interesa investigar la verdad y solamente buscar un culpable, entonces le aplica la pena de muerte de acuerdo a si me conviene o no. No estamos preparados en este país para la pena de muerte, definitivamente. Inocente, hasta fuera de base, totalmente. ¿No estaría de acuerdo? Ahí yo no estoy de acuerdo. Que una persona que no haya cometido ningún tipo de hecho, esté pagando algo que no ha hecho. ¿Estaría de acuerdo con que simplemente es en República Dominicana? No. ¿Y por qué? Porque sí. Ok, va a ser buena. Yo creo que vamos a tener que hacer un segmento que se llama Calle Arriba, Calle Abajo con Jesús. En acento. Vamos arriba. No vamos a conseguir a nadie hoy. ¿Usted está de acuerdo con la pena de muerte? No. ¿Por qué? Porque aquí en este país no estamos preparados para eso y se cometería mucha injusticia. ¿Le daría cabida a que inocentes podrían ser culpados por la pena de muerte? Sí. ¿Le asusta eso? Sí. Gracias, pase buen día. Definitivamente el tema de la pena de muerte desde el punto de vista del derecho internacional y de los derechos humanos es un tema bastante controversial. Hasta aquí nuestro sondeo del día de hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba acento diario. Y seguirnos en nuestras plataformas digitales. Nos vemos en la próxima. Bueno Jesús, yo estoy muy de acuerdo con que le pongamos ese nombre al segmento. Yo feliz y no tengo problema porque definitivamente cada vez que vas a la calle estás andando calle arriba, calle abajo. Y sí, la pena de muerte sigue siendo un tema controversial. Y bueno, al parecer República Dominicana no está lista para valorarla dentro de su legislación. De hecho, nunca se ha planteado formalmente. Bueno señores, hasta aquí por el momento. Vayamos a la pausa. Cuando retornemos, hablamos de deportes con Pedro Santana. Continuamos con ATV Más y pasamos de calle arriba a calle abajo a hablar de deportes. Toda la información que necesitan la tiene Pedro Santana. Yo te paso la bola y adelante. Gracias, Nicole. Amigos, ya empezó el verano hace par de semanas. Y como todos saben, el verano significa una sola cosa. Béisbol, béisbol y más béisbol. Así es, las mayores están ya llegando a la mitad del juego de estrellas. Y está más que caliente. Lo siguiente. Entonces, hay mucho de qué hablar. Empecemos hablando de los Yankees. Los Yankees, si han seguido las mayores en estos últimos días, principalmente a este equipo, quizás se fijaron un poco que se ha apagado un poquito la llama neoyorquina. Se ha visto como que no han estado un poquito tan dominantes como hace unas semanas. Primero que nada, una derrota contra Houston el pasado viernes, una contra Cleveland el domingo y una contra los Piratas el pasado martes, donde se vieron bastante vulnerables. Sin embargo, eso es todo. Y después de ahí, aunque no parezca, ha sido un dominio total. Así como habíamos visto al principio de la temporada, hasta ya finales del mes de junio. En los últimos 10 partidos, este equipo ha tenido solamente estas 3 derrotas. 7 victorias y 3 derrotas. Ayer volvieron a triunfar enormemente. Empezando en la quinta entrada, anotar las primeras carreras del partido, un doblete. Ahí se puso el encuentro 2 a 0. No se esperaba que ese solo sería el inicio de una gran masacre. Para resumir un poco, el juego terminó 16 a 0. Aquí hubo de todo, señores. Hubo 6 cuadrangulares, de los cuales 2 fueron Grand Slams. Uno de Aaron Josh, que fue su cuadrangular número 30, liderando a las mayores, como todos sabemos todavía. Y es el tercer Grand Slams de su carrera también. Y el otro viene de Aaron Hicks, para sellar el encuentro ya en la novena entrada. Los Yankees, también aparte de los 2 cuadrangulares con las bases llenas, tuvieron 2 back-to-backs en el partido entero. El primero fue en la sexta entrada, de Josh Donaldson y Joey Gallo. Y el segundo fue, ya después del cuadrangular de Aaron Hicks, llegó a Yankear los Tantons en la novena entrada. Y ya para sellar el partido, ya esa fue la carrera número 15. Y los Yankees continuaron el dominio en Pittsburgh. Entonces, como es de esperarse, los Yankees lideran la liga con 139 cuadrangulares. De esa cantidad, 81 ha sido solitarios. Y ojo con este dato, porque de los 81 cuadrangulares, si estos 81 cuadrangulares que solamente han sido los solitarios, si esa fuera su cantidad total en la temporada, aún seguiría siendo más que 2 equipos en la liga completa. Aparte, cuentan con el líder de John Rollins, como bien mencioné anteriormente, Aaron Josh, quien tiene 30. Y, un dato importante, en 12 ocasiones, ayer fueron 2 más, los Yankees han logrado 2 jornones consecutivos, también la mayor cantidad. Más que nunca, ahora, este equipo se le puede llamar los mulos del Bronx. De camino a la pausa del juego de estrellas, con el mejor récord que han tenido en mucho, mucho tiempo. Hablando de Aaron Josh, o más bien dicho, de MVPs, ayer, señores, volvió el fenómeno de la MLB. O bueno, no ayer, lleva ya un tiempo regresando y demostrando por qué él fue elegido el jugador más valioso de la temporada pasada de la liga americana y por qué es el representante del videojuego de The Show. Hablo del japonés Shohei Otani, quien no piensa entregarle su premio de MVP a nadie. La estrella japonesa dominó ayer a los Marlins de Miami y en 7 entradas lanzadas, permitió solamente una carrera, que ni siquiera fue limpia, fue una carrera sucia, y ponchó a 10 jugadores de los Marlins para liderar a los angelinos a la victoria 5 carreras por 2. Con esta salida, Otani llegó a las 28 entradas con 2 tercios consecutivas sin permitir una sola carrera limpia. Es su cuarta salida consecutiva sin permitir la carrera limpia y la tercera seguida con al menos 10 ponches y 0 carreras. No solo ha sido en el montículo, sin embargo, porque ya sabemos que Otani domina tanto pichando como bateando. En este lapso que ha tenido de las 28 entradas y 2 tercios, ha tenido no sé cuántas apariciones al plato, pero ha logrado 7 cuadrangulares, ha anotado 11 carreras, 21 carreras impulsadas y ha tenido un promedio de 305. Ayer, además de los 10 ponches que tuvo, para el colmo tuvo una base robada. Así que Otani está nuevamente en la conversación para el MVP. El año pasado sabemos que lo que más resaltó en el jugador fue el bateo, pero en esta ocasión ha sido el picheo. Aunque no se duerman como sea en los números de Otani en el bate, ya que está pronosticado o proyectado a superar algunos de sus récords de la temporada pasada ofensivamente hablando. Entonces, tenemos Otani y señores, una noticia más importante, ya regresó Max Churchill de la lista de lesionados por primera vez desde el pasado mes de mayo. Churchill regresó ayer, pero sin embargo los Mets se vieron vulnerables una vez más, tal como se veían las temporadas pasadas. Principalmente la temporada pasada, en la que los sublanzadores, principalmente Jacob DeGrom, dominaban en el montículo, pero sin embargo no se le veía el equipo ofensivamente produciendo. Ayer Churchill lanzó 6 entradas, contó con 11 ponches y solo permitió 2 hits. Pero como dije, los Mets no pudieron aprovechar esta situación y perdieron ante los Rojos de Cincinnati una carrera por cero. Perdón, fue el martes que sucedió esto. Entonces, Churchill está otra vez de vuelta. Vamos a ver los Mets cómo se animan, ya que están bien todavía. Están en la primera posición de la división este, pero aquí tenemos a los Bravos, quienes están cerca, están muy cerca ya. Están a dos juegos y medio de diferencia. Y los Mets ya no cuentan con el mejor récord de la Liga Nacional, pero vamos a ver qué sucede ya de camino a la pausa del Juego de Estrellas. Y eso es lo que tengo de deportes para hoy. Uff, Churchill, Mets, Cincinnati, Dios mío, cuánto béisbol. Todo lo que hay hoy es sobre béisbol. Claro. Me imagino que podemos seguir hablando sobre béisbol. Bueno, hay una noticia que salió hoy de béisbol justamente, no de las grandes ligas, sino del Clásico Mundial. Ya se dieron a conocer los grupos del próximo Clásico Mundial de béisbol del próximo año, donde la República Dominicana se encuentra en el grupo D, junto con Venezuela, Puerto Rico y... No me acuerdo quién más. Eran cuatro grupos. Jamaica, Cuba. No, era Venezuela, Puerto Rico y... No me acuerdo, pero bueno. Bueno, amiguito. Tercero lo recordaremos luego. Claro, pero así es. Entonces todo está listo para el Clásico Mundial, que se disputará ya el próximo año. Sabemos que Dominicana busca la venganza de la última vez en el 2017, que no pudieron ser campeones. Entonces, vienen con todos los dominicanos y vamos a esperar que así sea. ¿Qué significa eso de que nosotros estemos en el grupo D? Bueno, él... ¿Qué implica? Implica básicamente... Nuestro mayor rival puede ser... Ah, perdón, era Israel. ¡Wow! El cuarto rival. Israel. Sí, Israel, que aunque no parezca, tienen unos cuantos años en el béisbol. Bueno, en cuanto a implicaciones, como te decía, vamos a decir que estamos no tan cómodos, porque tenemos ahí a dos competidores fuertes, como es el caso de Puerto Rico, que fue nuestro rival en la final del Clásico Mundial de Béisbol en el 2013, cuando fuimos campeones. Es un rival bastante fuerte, con bastante talento, que podemos ver en las mayores. Y también tenemos a Venezuela. Israel está ahí, pero no digamos que es la amenaza mayor, digamos que es el grupo más débil, el equipo más débil del grupo. Pero Venezuela es otra amenaza. Entonces, se puede decir que es un grupo complicado, vamos a decirlo así. No es tanto como el grupo A, que está China-Taipei, está Holanda, está Cuba. Creo que Cuba es favorito en esa parte. Yo creo que tenemos uno de los grupos más complicados. Pero aún así, no es para atemorizarse, ya que Dominicana tiene muchísimo talento, como se ha visto desde siempre en el béisbol. Tiene mucho plátano power. Claro que sí, mucho plátano power. Y se espera que aún así podamos clasificar a la siguiente ronda. Excelente. Bueno, pues otro día me sigues hablando de béisbol, porque ya para hablar de deporte se nos acabó el tiempo. Gracias, Pedro. Gracias a ustedes que todavía siguen ahí. No se vayan, porque todavía nos falta todo el tema de cine con Fauris Martínez después de la pausa. Ay, 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 este momento es necesario porque hay días en los que nosotros necesitamos algo con que entretenernos. Y tal vez lo más fácil, lo que tenemos más cerca de nuestras manos es ver una película, una serie. Que a veces cuando usted sale del trabajo lo que quiere es llegar a su casa, Netflix and chill. Ver Netflix, ver contenido bueno con unas palomitas, a veces darse el gusto de comer una pizza. Bueno, Fauris Martínez es el que aquí cada semana, pues nos da las recomendaciones para que cuando llegue a su casa, cuando quiera compartir con su familia, cuando haga una cita o cuando tenga un rato con un amigo, pues pueda ver contenido que disfruten y que sea de calidad y a su gusto. Allá vamos con Fauris. Así es, Nicol, hablamos de SASE Cine aquí en ATV+. Y tenemos muchas cosas que hablar, películas, series, un poco de todo. Vamos a comenzar con una película que viene haciendo mucho ruido porque su director, James Cameron, planea que sea algo grande, como la primera. Y hablamos nada más y nada menos de Avatar, parte 2. Si recuerdan la primera película era de estas personas que eran como gigantes, azules en otro planeta, como ven en las imágenes, que tenían ese mundo bien bello, bien fantástico, que era invadido por los seres humanos de la Tierra para extraer recursos minerales que estaban acabando con su bosque y con su naturaleza. Es una historia muy parecida a Pocahontas, muy clásica. Y esa fue durante mucho tiempo la película más taquillera de la historia, de toda la historia del cine. Ahora mismo vemos que viene la parte 2 y James Cameron dijo algo muy importante sobre su duración, que para muchos va a ser algo complicada. La película, esta película épica que regresa después de 10 años de no tener ninguna otra información sobre Avatar, va a durar 3 horas. Y el director lo justifica diciendo que en esta época de las series y de ver series continuas, como dicen, binge watching, eso es poco, porque él ha visto personas, por ejemplo, en su casa, sus hijos, que duran 5 horas viendo una serie sin problemas, sin pararse, ni ir al baño. Y él cree que como ese cambio en la forma en la que vemos el contenido, que se ha producido últimamente, la película de 3 horas va a estar bien. Él cree que va a ser suficiente y que es manejable, que es chine. Pero veremos cómo pasa eso en el cine, si es verdad que el público podrá ajustarse a su duración y si no tendrá problemas. Sabemos que el cine comenzó con películas muy largas en sus inicios y que tenían un intermedio para que la gente saliera al baño, hiciera sus cosas. Quizás veamos algo parecido con esta película en esta ocasión, o quizás no. Pero seguiremos con la siguiente información y es que tenemos la franquicia de Pixar que quiere hacer otra propuesta, quiere hacer como pasó con Buzz Lightyear, que tuvo su película aparte, en solitario, sobre el personaje, de dónde viene, que es un astronauta, un caballero espacial. Vamos a ver algo parecido, pero en este caso con Woody, el vaquero. Así que en los planes de Pixar está crear una adaptación, así como se hizo con Buzz, de la historia de este personaje, de este vaquero, de dónde viene el juguete. Y quieren hacer una historia que explique su pasado, que de dónde viene. Y se llamaría, alegadamente, el Sheriff Woody. Y se vería cómo va a trabajar, si es una película de vaqueros. Vamos a ver qué tal se da. Y me gustaría ver también los personajes de los juguetes, como por ejemplo, Tiro al Blanco y también la chica, el juguete. Y sería muy divertido ver eso en pantalla. Pero está en veremos, porque la película de Buzz Lightyear no tuvo muy buena recepción por parte de los fans y ha recaudado muy poco dinero en la taquilla. Así que la película está en una fase muy temprana de producción y no se sabe si llegará algún día a la pantalla. Y seguimos con otra información importante, y es que Warner, la compañía que es más o menos la gestora de HBO Max, una plataforma de streaming que está rompiendo y que tiene contenido muy bueno, ellos quieren hacerse parecidos a Netflix y tener un impacto cultural de esa misma magnitud. En sus planes está crear más series, más películas y más contenido original para la plataforma, así como hace Netflix. Y eso lo anunció el CEO de la compañía, David Zaslav, que él quiere hacer un impacto cultural, así como lo hizo, por ejemplo, de Netflix, Stranger Things, que puso a muchísima gente a hablar de la serie. Y quiere crear algo así con su plataforma, que la gente se quede en HBO Max, con la propuesta que quiere hacer, que es lo que él propone para separarlo, de que el contenido tiene que ser de la mejor calidad posible. O sea, ponen por encima de cualquier cosa la calidad. A diferencia de Netflix, que tiene más modelo de cantidad, de tener muchas cosas variadas para cada país, para cada idioma. Y el enfoque de HBO Max va a ser este, calidad por encima de todo. Los mejores directores, los mejores clientes, los mejores de todo. Y seguimos con otra informacioncita, que ya saliéndose del mundo del streaming, es que la película que viene por ahí de Viola Davis, que protagoniza la película, se llama La Mujer Rey, de Woman King. Y es una historia algo diferente a lo que hemos visto en el cine tradicional de Estados Unidos. Es una historia de una mujer, que ella es como la asesora de un rey africano, en una nación de este continente, que está siendo invadida por los colonizadores franceses, que están acabando con la tierra. Y ella va a ser un personaje importante, porque va a ser como la consejera, que va a decirle al rey cómo poder repeler esta fuerza que viene a invadirlos. Y como siempre tenemos que Viola Davis, es una mujer, una actriz tremenda, que no sé mucho de la trama, no sé muchos detalles, aparte de lo que comenté, pero solamente con conocer que ella va a estar ahí, eso asegura que la película va a ser buena, y también su actuación. Y por último tenemos un estreno de una película que muchos esperaban, y que, sobre todo los fans de Marvel, y que ya está en los cines desde hoy jueves, y se llama Thor, Amor y Trueno, o en inglés, Thor, Love and Thunder, que ya fue recibida por la crítica de una forma medio mixta. Hay gente que le gustó mucho, hay gente que no le gustó mucho, pero ya está en el cine, y usted puede decidir por usted mismo si le gustó o si no. Así que vayan al cine a verla, sobre todo para la gente que sigue a Marvel, eso sería ya la... Dicen que la presentación oficial del personaje de Jane Foster como Thor, que se le llama Mighty Thor, o la poderosa Thor. Y veremos cómo pasa esa dinámica de tener a dos personajes con poderes parecidos en la película, y vamos a ver cómo se desarrolla el personaje de Thor, que ya pasó por muchas cosas en las películas de Marvel anteriores. Y tenemos eso en el tema de cine por el día de hoy. Yo soy Fauris Martínez, y esto fue El Sasecine, en ATV+. Vaya, qué conclusión. Hoy fue diferente. Hay que darle variedad a la vida. Me gusta, me gusta. Fauris, me parece excelente Viola Davis, en una película de este tipo, cuando yo tuve la oportunidad de ver una entrevista que le hizo Oprah, que está disponible en Netflix, ella hablaba sobre todas las frustraciones que tuvo en su vida por venir de una familia de extremada... a ver, extremadamente pobre, y cómo ella pudo usar todas esas frustraciones para crear personajes también. Así que yo me imagino que eso le va a servir, le ha servido mucho en este papel, y que podemos ver mucho de ella. Es una excelente elección para empoderar a la mujer en un papel como ese. Claro que sí, en cada papel que hace esa mujer, se nota el poder de su actuación, de sus palabras, de sus gestos corporales. Es una maestra en su arte, y cuando la película salga, ya podremos verla. Solamente salió fue el tráiler en esta ocasión, pero ya más adelante, para esa fecha de octubre o septiembre, tendremos más información del estreno oficial de la película. Perfecto, gracias. Allá tienen los seguidores del cine, del streaming de las series. Fauris Martínez en redes sociales lo puede encontrar. ¿Cómo? Fauris Martínez, así mismo. Con su nombre, así mismo lo pueden encontrar. Gracias por quedarse con nosotros durante esta media hora de contenido para entretenerlos a ustedes. Recuerden que estamos en nuestra página web, acentotv.deo, ahí encuentran los programas completitos, también los tiene disponibles en YouTube, donde puede interactuar directamente con nosotros, acentotv, y en redes sociales nos encuentra como arrobaacentodiario. Yo soy Nicole Espejo, y aquí los espero. Cuando quieran sintonizarnos, siempre estaremos aquí para ustedes.